Hola amigos aquí estamos en un nuevo video, en esta ocasión voy a jugar a developer de los creadores de granny Este todos ya saben, visiten al canal de mi primo Leo que es, Leonel González Montes o Leo Karak Y visiten al canal de mi primo y mi prima Pancho y Sofie Y también, ya quiero enseñarle a mi primo Tony como hacerle su canal de Youtube donde lo miré en el Tik Tok Y el canal de mi prima Sara que es Caguay No existe, así que van a comprar un nuevo celular Bueno, lo que queremos hacer es como que sacaremos este final de la puerta, es esta, padre Si ustedes quieren hacer algo, no soy fan del programa, eh, como yo Ok Ay no, yo lo vi, yo lo vi, me voy Ok, ya se murieron, ya se murieron Ok, ya se murieron Quiero que no hay Quiero que voy a ver Quiero que voy a ver ¡Al fin! Ya murieron, bueno, este es lo que queremos sacar al final, a lo largo del tiempo, primeros auxilios. ¡Ey! No revisé esta puerta, ok, otra pieza para que cerra la puerta de la Coca-Cola, ok, todo listo, ahora, ahora buscaremos otro, la pieza para la Coca-Cola de disparar, del disparate. Amigos, ya veo porque estoy emocionado para grabar videos de los videojuegos de terror, pero ya casi los voy a borrar porque ya terminé de grabar todos estos para que el Panchito juegue conmigo, porque es mi mejor primo. Si se acuerdan que grabé al Panchito del videojuego de las Tortugas Ninja Leyendas. Bueno, voy a poner la Coca rápido. Ok, agarré la máscara y ya está. Ahora buscaré los objetos. Ok, no hay nada, solo hay una dinamita, veneno para ratas y un código. A ver, yo creo que se vaya. A ver, voy a ir abajo de la Articidad para... Ah, ¿qué pasó? Ah, Bok se murió por una trampa. Oye, ahí está el grampo. Compa de Granny. Cuidado, tengo tu tiempo. ¡Ah, aquí está Bok! Ya no me va a hacer nada, ¿no? ¡Soy invisible! ¡Yupi! Y... bueno. ... ¡Suscríbete! 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 Y si viene Granny Y Bobby Y Grandpa Y Buck Avísame para que lo disparen Y me pongo la máscara Ok, una dinamita Y la parte de la pistola Ok, calcare la pistola Ok, calcare la pistola Ok, calcare la pistola No tengo ni una sexta Ok, calcare la pistola Ok, calcare la pistola Porque se pide un on fan Un poquito grande Yo creo que el código Al salvo de la clave Creo que era este Compe Compe Otra vez se me trabe el pelo No? 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 Pase, pase Ustedes ahí van estorboces No? 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 4, 2, 3 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 4, 2, 1, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 4, 1, 2, 3 Cuatro, uno, dos, tres 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 Cuatro, uno Dos Cuatro, uno una vez no se no faltó nada la foto no encontró nada oye creo que no se me olvida nada interesante compas recuérdeme para decirme algo de los comentarios eso está re fácil eso está re fácil no creo ese no es creo que oye eso está re fácil eso está re fácil Ok, no se que haremos con el dicho, da dificil para disparar, ok, si esta muerto o no, no lo esta, Bob tambien esta muerto con la trampa, que andalo, ah si mateo el dicho, no, no creo que Granny, Grandpa y los hermanos de Granny no se van a poner los ojos rojos, pero el objeto, el objeto, el objeto, yo siempre soy un gran fan de los videojuegos, tenia lo de Granny, o de Loper, o Kepker, de cuentos, no? Y Bob otra vez acaba de morir, tonto. Podría poner modo práctica, pero ya estoy aprendiendo a jugar. Ok. 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 ¡Suscríbete! 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 Se queda viendo a Grandpa porque... Tengo que utilizar... ¡Ay! Granny, no me molestes! Porque tenía que utilizar eso... La máscara de Slendrilla Porque el detective lo usaría ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué me meteré? Bueno, espero que les haya gustado En este video, suscribí sin compartir Voy a llegar a la parte 2 ¡Nos vemos en el video! ¡Bye!